Se detiene a partir de mañana y hasta el domingo, séptima jornada del campeonato. Bolívar tendrá que jugar en Santa Cruz frente a Blumi, mientras que D-Strongues lo hará como local frente a Royal Party. Mauricio Soria, consecuente con sus conceptos, seguirá dando continuidad a los jóvenes del plantel. El domingo ante Royal Party, Calero volvería a la ofensiva. El conductor en el medio, Ramiro Baca. Creo que nosotros debemos hacer lo nuestro, como te digo, con estos días de trabajo que tengamos con el profe, poder seguir asimilando la idea que él tiene y importantísimo su mar de local. Sin distraerse por temas extrafutbolísticos, Bolívar se enfoca en su visita a Blumi este domingo en el Tahuichi. El técnico ve que su equipo va de menos a más. Blumi es un equipo que juega muy bien al fútbol, juega muy bien. Tiene ya un sistema ensamblado, es jugador muy rápido. En el Tahuichi siempre se hicieron partidos de muy de vuelta.